Para interpretar la norma, ¿qué es lo que ha decidido exactamente el Jurado Electoral Especial, doctora Acevedo? El Jurado Electoral Especial, como ha dicho su presidente ayer en conferencia de prensa, ha privilegiado por encima de las regularizaciones administrativas que deberían hacerse y estaba pendiente todavía de pronunciamiento en el Jurado Nacional de Elecciones vía el recurso extraordinario que presentó el propio partido del señor Guzmán. Bueno, repito, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, de menor jerarquía y de menor instancia, paradójicamente más temprano dejó expedita la candidatura del señor Guzmán, privilegiando el derecho a elegir y ser elegido, que en ello consiste la participación política, y el día de hoy ya tiene publicada inclusive la resolución en el peruano, con lo cual están corriendo los dos días de tacha, de periodos de tachas. Habida cuenta además que en este caso no habría la posibilidad de una apelación porque no hay otra parte que pueda contradecir lo resuelto por el Jurado Electoral Especial, sino una sola parte que en este caso han sido beneficiados y están alegres porque se ha dado el hecho de que su candidatura fija esperita en carrera. Ahora, ¿esta resolución se ajusta a la norma legal? ¿Estaba en capacidad o está en capacidad el Jurado Electoral Especial de tomar una decisión de esa naturaleza? Información de abogados desde el punto de vista jurídico, estrictamente jurídico, yo diría que no, porque ellos han privilegiado principios como el derecho a la participación política, es decir, a elegir y ser elegido, sobre la norma escrita que pedía la regularización y de la propia norma interna del partido del señor Guzmán que pedía la regularización de su Comité Ejecutivo Nacional, de su Tribunal Electoral y de algunos miembros de ella y además de su símbolo, que es una cuestión de menor jerarquía, pero que no fueron subsanados porque ayer más tarde, alrededor de las 7 de la noche, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones se ratificó en su posición originaria mayoritaria de tres votos a dos, de sostener que las pruebas que había presentado el partido del señor Guzmán no eran idóneas, habían aparentemente sido un poco fiderignas y habían sido presentadas el 5 de febrero, extemporáneamente envían un recurso de apelación como nueva prueba de una asamblea que supuestamente se llevó a cabo el 20 de enero de este año también. Ahora, ¿esta resolución no admite la inscripción de la plancha, solo admite el trámite correspondiente, ¿es así? En esta resolución, claro, queda expedito el trámite de la plancha, puedo decir, y de toda la candidatura, ¿no? Porque en cuestión estaba la plancha porque se desprendía de estos actos administrativos supuestamente irregulares, que, consecuentemente, esa instancia del Tribunal de Honor había finalmente definido que el señor Guzmán sería el candidato, con lo cual venía espuria y viciada la candidatura del señor Guzmán. No es que nosotros habíamos dicho que el partido no existe, sí, el partido existe hace mucho tiempo, pero había tratado de cambiar sus estatutos y sus reglamentos internos a última hora para tratar de justamente facilitar la postulación del señor Guzmán. Ahora, ¿qué va a ocurrir? ¿Pueden ocurrir impugnaciones? ¿Algunas organizaciones políticos o una persona natural puede presentar impugnaciones? ¿Está en el plazo? Ahora que ha sido publicada la resolución, ya dejarán despedida la candidatura del señor Guzmán, lo que quiera es por delante dos días del periodo de tacha, pero la tacha no es tan sencilla como han dicho otros expertos que pueden invocar, por ejemplo, el hecho contradictorio entre esta resolución que emite el jurado electoral especial Lima Centro 1, contra lo que más tarde se suponía que debía pronunciarse el jurado nacional de elecciones, que es una instancia de mayor jerarquía. Esa no es una causal de tacha. Las causales de tachas están normadas expresamente, como debe ser en el caso de recortar derechos y derechos sancionados, en el artículo 106, 107 y 108 de la ley orgánica de elecciones, por ejemplo, ser peruano de nacimiento, tener más de 35 años de edad, no desempeñar un cargo de alto funcionario del Estado, o finalmente tampoco postular simultáneamente a la presidencia de la República y al cargo de congresista. Esas son algunas causales de tacha, tan factivas, de objetivas y expresas en la ley. No he encontrado una causal de tacha que tenga que ver con que se haya calificado o no bien o no la candidatura de cualquier candidato que esté postulando en esta oportunidad. Una última precisión, y me gustaría que de manera didáctica le explique esto a los oyentes que nos siguen a esta hora. Hay una colisión, cree usted, porque por un lado el jurado electoral especial admite a trámite de la solicitud de inscripción de la plancha, de todos por el Perú. Y horas más tarde, el jurado nacional de elecciones desestima el recurso extraordinario de todos por el Perú y avaló la resolución del registro de organizaciones políticas ROC. ¿Hay una colisión en los organismos electorales en estos momentos? Absolutamente. Hay una contradicción y una paradoja entre la primera instancia y la segunda instancia, entre el jurado electoral especial Lima Centro 1 y el jurado nacional de elecciones. ¿Por qué? Porque los del jurado electoral especial se adelantaron sin esperar el pronunciamiento del jurado nacional de elecciones que debería de incidir sobre la decisión que ellos deberían tomar posteriormente, tanto así que como se ha privilegiado el derecho a participar, como el mismo presidente del jurado electoral especial lo dijo, por encima de las regularizaciones administrativas, tanto así, digo, que ha quedado, por ejemplo, pendiente la misma posición que ha mantenido el jurado nacional de elecciones en su pleno de que el color de su lobo no cambia. Y eso no se ha tocado y eso no ha sido observado por el jurado electoral especial al momento de la presentación de la candidatura del señor Guzmán como hecho que debería ser subsanado. Consecuentemente, sobre ello primará la decisión del jurado nacional de elecciones paradójica y contradictoriamente dentro de las otras imputaciones en las que ha quedado en pie y el color del símbolo del señor Guzmán tendrá que seguir siendo rojo y ellos han pretendido convertirlo en morado, entre otros cambios que trataron de hacer extemporáneamente y mal hecho como lo ha calificado el pleno del jurado nacional de elecciones por mayoría.